Y llegó su padre Toda mi vida yo he sido un borracho ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Toda mi vida yo he sido un borracho ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Si al morir me brindaran una copa Subiría la gloria más feliz Si al morir me brindaran una copa Subiría la gloria más feliz Mi cajita de ser chiquitita Chiquitita y de puro cristal Mi cajita de ser chiquitita Chiquitita y de puro cristal Y tan luego que en ella me coloque Me la llenen de puro mezcal Y tan luego que en ella me coloque Me la llenen de vino y mezcal Y que vengan las otras Que pare porque estoy hasta donde quiero ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver Pa' llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener Pa' llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener Yo le encargo a toditos mis amigos Cuando me muera y me lleven a enterrar Yo le encargo a toditos mis amigos Cuando me muera y me lleven a enterrar Que los puños de tierra que me echen Me los echen de puro mezcal Que los puños de tierra que me echen Me los echen de puro mezcal Salud